Hola chicos de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video al canal Hoy estamos en Roblox, en Amongst Us Pero no estoy solo, sino que estoy con Diego, saluda Hey gente, que tal, como están? Bueno, voy a acompañar a Diego Y no digan que soy el impostor, no soy el impostor, soy tripulante Yo también soy tripulante, bueno, bueno A ver que tareas me tocó, ah, en el med by, en el med by, o sea, en Ah, pero, espérate, ay, donde estas, donde estas Me parece que veo, oye Ay, no se que paso Ahí esta, ahí esta el tonto que me robo el color Lo que se vaya de la partida Ajá, para ya agarrar a ese, ese Bueno, vamos a ir al med by Perdón, perdón por el sonido de mensaje Es que, es que era algo Ah, ya se cual es este, el ala medica Ay, se fue la luz Ay no, tenemos Ahí esta Un cuerpo, un cadaver A ver, donde Donde Es rosa, es rosa, es rosa, es rosa, es rosa, 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 rosa Es el impostor, es la impostora Tú vota por rosa, porque Creo que es la impostora Yo se cual rosa sea Yo diría que es esta Sí, sí es rosa La, y abajo de la rosa es morado Creo que la, la rosa rosa pató y reportó Hizo un kill report Es rosa Ah Ah, no Uy, ups Upsi Upsi, me pasé Bueno, pues vamos a ¿Qué acabas de hacer? Ay, no hay dos impostores Bueno Bueno, todavía Bueno Acompáñame Bueno, yo te acompaño, ¿ok? Vamos a electricidad Pero hay que tener cuidado Porque si no Si no este nos Nos matan Porque, porque en electricidad Mueren más personas Ajá Oye, ven Ah, sí Sí, sí Es que como esta mongo Está como en 3D Este, no sé A qué A qué A dónde voy Ah, mira, blanco Hola, blanco ¿Cómo está? Ay, no Se fue la luz otra vez Otra vez, otra vez Párate, párate, párate Párate, párate Párate, párate Párate, párate Ajá Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi No, 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 no Pink, pink Otra por rosa Lo vi Lo vi Lo vi Espera, espera ¿Qué? Me dice Monty Star Corre, corre Bota por rosa Bota por rosa Hizo un kill report Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tú bota por rosa Corre, corre, corre Corre, 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 corre Ya, ya Oye, tranquilo Oye, tranquilo Hizo un kill report No maches, lo vi No 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 puedo creerlo, rosa Adiós, rosa Sí, era el impostor Adiós, rosa Nunca te lo olvidaremos Ven eso Ah, a mí igual A mí igual Pero separados Ok Bueno ¿Dónde más me tocó? ¿No hay un mapa aquí? ¿No tengo un mapa? Sí, aquí ¿Tengo un mapa? Sí, está Está por donde Está invento Inventario Ven, sígueme, sígueme Yo sí sé dónde Yo sí sé dos Yo sí sé Espera, ¿a dónde te dirí Se acaba el aire El rector El rector Corre, corre Corre, corre, corre Apúrate, apúrate Corre A ver, a ver, a ver A ver Que reconozca el mouse Al fin Ya está Bueno Este Bueno Bueno Mientras seguimos jugando, chicos Debo decirles que 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 Diego versus el outhouse Va a estar basado en De Banana Speed Como ustedes ya supieron Bueno, como Bonnie Logan Ya sabe A ver Ah, mira, qué bueno Qué bueno, ya está Sí, pero Pero Emilio Emilio y yo no No, manches Nos cerraron Ya valimos Ya valimos Ya valimos Ya valimos No Vamos a morir Ay, no Juro que Les doy de guamazos, ¿eh? Ahí está No, nos han encerrado Gracias Sí, gracias a Gracias a Dios Que nos abrieron ya Ahí está Vean Vamos Hmm Me parece que verde Lo noto sospechoso Ah Ah, pero A ver, espera Que me tocó Ay Acabas de pulsar El botón No, yo lo pulsé Ah Sí ¿No ves el micrófono? El El este Tú vota por verde Porque es el impostor Vota por él Porque Porque yo lo noto Muy sospechoso Bueno 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 Para los Bueno, también Síganos en Roblox O sea No aceptamos solicitudes Sí, de subs Bueno, algunos Tenemos algunos subs agregados Ese verde no hace nada Pero los subs que estén viendo este video que nos agregaron Pues Pues lamentablemente no aceptamos solicitudes Pero si se quieren meter a jugar conmigo Pues Un Pues O con nosotros Pues Pues tienen que seguirnos en Roblox No manches Ah Bueno, ya está ¡Me lo ganaron! Sí, le ganamos ¡Ah! Ojalá y me toque ser impostor para matar al que te robó Pero tengo que Pero recuerden cómo ser un buen impostor Porque el que hace mal impostor Lo mato en el Among Us En el original No me refiero a este Aunque este también es como Among Us Ojalá y el creador de este juego ¿Te tocó tripulante? Otra vez Ojalá Ya Que me toque impostor Ya Ay, ya me harté de ser tripulante Cuando veo un cuerpo También hay cámaras aquí Odio cuando haya cámaras ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué tiene el demonio? Demonios ¡Ahí está! Bien Bueno, chicos Por si lo supieron Pues Pues Among Us ya va a estar para Nintendo Switch Solo para los que tienen Nintendo Switch Pues Para los que tienen Nintendo Switch Pues No pueden jugar En la consola que tienen Ahí mismo Ay Ay, no No me digas que va a decir ¿Quién es el impostor? Porque la neta No sé si recuerdan la noticia que hackearon el Among Us Bueno, después de Después de votar al impostor Ya Ya vamos a acabar el divideo Porque lleva como 7 minutos Ay, se me acabó Ay, no sé Se le acabó la pila, Diego Ven Se le acabó la pila Ni modo Ya se fue Ya se largó Bueno, pues Qué triste Qué triste, ¿no? Pues qué triste Qué triste Qué triste Qué triste la vida Bueno Entonces Bueno Pues hasta aquí acabamos el video Espero que les haya gustado este video Suscríbanse a mi canal Dale a la campanita de notificaciones Y dale like A este video Así que Hasta la próxima